o justamente la Defensoría del Pueblo en la sede de gobierno. En ese sentido que de acuerdo a los datos que tenemos hasta el momento se registraron 1.212 casos, esto hablamos de los registros que tiene el Ministerio Público en este primer periodo de esta gestión 2023 y con relación a los casos de estupro serían 850 que tenemos registrados según información proporcionada por el Ministerio Público. De esta manera el delegado defensorial informó que según los datos del Ministerio Público existen más denuncias de violencia sexual en el eje troncal del país. Hablamos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Lamentablemente ese reporte no la tenemos en este momento, pero sí sabemos que la mayoría de los casos son reportados porque estos hechos suceden en el entorno familiar. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, especialmente nosotros siempre hemos estado recomendando a los padres de familia de que puedan tener mucho más contacto con sus hijos. Por ello la Defensoría del Pueblo plantea trabajar en un plan integral de lucha contra la violencia de niños, niñas y adolescentes, porque los datos van incrementando año tras año. Esto con la finalidad de que ya en fecha 23 de mayo del presente año hemos conformado la red departamental a nivel nacional, cada uno de los departamentos, esto también por instrucción de nuestro Defensor del Pueblo, con la finalidad de que podamos trabajar en la prevención de estos hechos de violencia sexual. Esta mesa se ha venido a denominar Voces Unidas Frente a la Violencia Sexual en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes. El 9 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños y Niñas y Adolescentes. Es en esa conmemoración que se debe ir trabajando cada año para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Bueno, recordemos que es importante no callar y denunciar estos hechos de violencia. Inmediatamente cambiamos de página porque tenemos que hablar acerca... Gracias por ver el video.